Buenas noches todos, este es Anthony Quintana y mi próximo rap será una carta por mi padre, se trata de mi padre biológico, muchos de ustedes que me conocen en persona saben mi historia, es algo triste, pero nada más voy a esperar que se baje la canción y la cantaré. Ya, espero que les guste. Por tu ausencia, pero quiero que sepa que estoy agradecido porque tú me dejaste en buenas manos. Mamá tuvo que ser el papel de papá, mamá fue la que me enseñó a hablar y me enseñó a ir al baño y estuvo conmigo en las buenas y en las malas. En mi punto de vista, tu único error fue dejar a mi mamá, porque ella es una mujer muy buena, valiente, trabajadora y una luchadora y una guerrera de la vida, pero gracias a Dios mi mamá pudo salir adelante y me supo sacar adelante también a mí. Y sé que papá Dios nunca nos abandonó porque mi mamá tiene mente positiva, con voz o sin voz mi mamá de todos modos ella lucha para darme un plato de comida. Este chamaco que abandonaste no está enojado contigo, pero lo que sí me molestó fue que abandonaste a mamá, no a mí. Porque sé que contigo, conmigo, sin mí, tú hubieras sido la misma persona. Solo te doy un consejo, no cometas el mismo error porque te puede ir peor. Y eso no es mentira, eso es la pura realidad. Y me acaban de enterar que tienes otra relación y espero que a ti te vaya bien en tu nueva relación y valores mucho a tu esposa. Y también me acaban de enterar que tengo yo más hermanos y espero un día tenga el privilegio de conocerlos. Como vuelvo a repetirte, yo no tengo por qué reclamarte nada. No me interesan los motivos por los que me abandonaste. Lo único que yo sé es que tú eres mi padre y me trajitas este mundo. Quiero que sepas que estoy agradecido por todo lo bueno que has hecho por mí. Quizás no estuviste nunca conmigo, pero lo único que me hiciste es traerme a este mundo y me dejaste esa compañía de mamá. Porque con otra mujer yo no me hubiera acostumbrado. Yo no puedo, que para mí no hay más padre o madre que Marina Quintanilla, o sea mi madre. Y quiero decirte que Dios te bendiga y que te llene de puras bendiciones en tu nueva relación. Vibras positivas para ti. Y de que ese hijo que abandonaste hace más de 20 años te quiere mucho. Y una vez más, cuida mucho a mis medios hermanos. Uno, dos, tres. Sí papá. Cuida mucho a mis hermanos. Gracias por ser... Pues... Sé que tengo medios hermanos. Una hembra que si no me equivoco se llama Jennifer. Y otros dos se llaman Abraham y Alexander. Y si ustedes miren el video, porque tengo entendido que algunos de ustedes tienen Facebook. Agréganme. No tengan miedo de seguirme en mis redes sociales. Me llamo ABLQ3000 en YouTube. En Facebook, buscanme como Quintanilla Lobos Anthony Bryan. En Twitter, me llamo ABLQ1452, 1452. Instagram, ABLQ3581, 3581. Y papá, si miras el video, espero que te haya gustado la canción que te propone. No la canté, la canté medio mal, pero... Vuelvo a repetirte. No tengo por qué reclamarte nada. Y pues, que Dios te bendiga. Y ya no tengo... Ya estuvo. No tengo más... Quiero decir, nada más quería expresarte mis sentimientos hacia ti. Pasa buenas noches. Dios los bendiga a todos. Especialmente a la familia Lobos. Saludos a todos. Y por favor, denle like y share mi video. Y gracias por su apoyo. Dios los bendiga.